La narración del siguiente video fue traducido al español exactamente como aparece en el video original filmado en 1932 por la Metro Goldin-Meyer. Pocos años después de que Cristóbal Colón descubriera el nuevo mundo, una serie de famosos exploradores que aún buscaban un mítico camino del oro hacia las Indias desembarcaron en esta parte de América del Sur, ahora conocida como Argentina. Uno de estos exploradores, Pedro de Mendoza, probablemente vio en el fértil suelo de su vasta pampa algunas de las potencialidades que estaban destinadas a ser de la Argentina uno de los países más ricos del mundo. Y es por esto que Mendoza postergó la búsqueda de su sueño y fundó Buenos Aires, que hoy es la ciudad más grande de América del Sur y la puerta de entrada a Argentina. Buenos Aires está situada a orillas del río de la Plata, un río tan ancho que recuerda al mar. El río de la Plata fue llamado así por sus descubridores españoles porque creían que fluía por una tierra rica en plata. Sin embargo, este río es solo rico en lodo, el mismo tipo de lodo que pudo haber inspirado a los primeros pobladores para cultivar la fértil pampa de donde proviene. Y al hacerlo, han hecho del río de la Plata, en realidad un río de plata, porque es la principal arteria de la riqueza que contribuye a ser de Buenos Aires una de las más bellas ciudades hechas por el hombre. Nos referimos a ella como una ciudad hecha por el hombre, porque todos sus hermosos parques, bulevares, edificios y magníficos monumentos, toda su existencia se debe enteramente al genio del hombre que recibió poco o ningún apoyo de la naturaleza para hacer de Buenos Aires una ciudad maravillosa. ¡Gracias! El mayor monumento a la memoria de este genio constructivo es la ciudad misma, en cuyo corazón la Plaza de Mayo forma un bello acceso al Palacio Presidencial. No es exagerado decir que las últimas innovaciones de París encuentran la respuesta más inmediata en las elegantes tiendas de la calle Florida, antigua y estrecha, pero que sigue siendo la principal calle comercial de la ciudad. Buenos Aires siempre ha mantenido sus puertas abiertas de par en par para forasteros. En consecuencia, ahora tiene una población cosmopolita de 2 millones de personas, una gran parte de los cuales son italianos y franceses. La costumbre milenaria de vender leche directamente del productor al consumidor es algo de lo más singular en las calles de Buenos Aires. La primera aparición de ganado en Argentina se atribuye a 7 vacas y un toro traído de Brasil en el siglo XVI. Hoy Argentina exporta más ganado y pieles que cualquier otro país del mundo. A las afueras de la ciudad, en El Tigre, tuvimos el placer de conocer a dos caballeros argentinos. El río El Tigre es fuente de provechosa diversión para las personas de Buenos Aires, realzada por el siempre presente espíritu de la alegría y el canto. Encuentras mi corazón abrazado con el suyo, abrazado con el tuyo, pero el alma separado. No llores mi alma, no llores, no, que por tus penas me muero yo. Eres bonita y preciosa, eres capullo de rosa cortado al amanecer. Eres bonita y preciosa, eres capullo de rosa cortado al amanecer. Los argentinos son un pueblo amante del placer y nada ocupa un lugar más importante en su campo deportivo que las carreras de caballos. El Hipódromo de Palermo es una de las posesiones de las que más se enorgullece el Jockey Club, de la que se dice que es la más rica del mundo. Aparte de las carreras de caballo de renombre internacional que patrocina, esta institución es el eje en torno al cual gira prácticamente toda la vida social argentina. Las carreras tienen lugar aquí todos los días y en el apogeo de la temporada, las bolsas son tan grandes que se ganan y se pierden auténticas fortunas durante una sola carrera. En Buenos Aires es una violación de la ley que un hombre se presente en público sin saco, aunque el calor sea insoportable, por lo que algunos de los hombres usan abrigos de pijama, evitando así una falta grave a la etiqueta, así como una posible multa de 5 pesos. Gran parte del romance de la vieja España aún permanece reencarnado en las bellas mujeres de Argentina. Rara vez una mujer argentina está preocupada por los derechos de su sexo o cualquiera de las nociones más virales que han agitado la feminidad moderna. Parece contentarse con vivir detrás de un velo de romance y aceptar la admiración que se le profesa. Damos que en todo Buenos Aires haya un niño que no conozca a Benito y sus palomas. Benito tiene alma de artista. No se conforma con el sombrío colorido que la naturaleza planeó para las palomas. Él las pinta con todos los colores del arcoiris. Rosa y azul o naranja y verde se mezclan con el gris apagado o el blanco de sus propias plumas suaves. Y se puede ver que Benito está muy pendiente de sus palomas. Todo lo que tiene es de ellas. Las alimenta y las alberga y con los colores vivos con las que las pinta, le da alegría a todos los niños que se quedan a verlas. Benito es más que un artista. Lejos de la ciudad, los pintorescos bailarines de ranchero recuerdan la vida en plena faena cuando el gaucho era el héroe de las pampas, una luz colorida que alumbra la herencia de la romántica argentina. Para su mate o té, los argentinos renunciarían a cualquier lujo. El mate está hecho de un arbusto de hoja perene similar al acebo común que ha sido secado y pulverizado. El mate actúa como un maravilloso reconstituyente después de la fatiga y es utilizado por todas las clases sociales de América del Sur desde principios del siglo XVII. Verdaderamente, el espíritu del romance, que está desapareciendo rápidamente de un mundo sobrecargado de duras realidades, aún permanece en el corazón de los argentinos y es con este pensamiento que de mala gana decimos adiós a la romántica argentina. Si esta clase de contenido te parece interesante, recuerda darle like y suscribirte al canal.